Voy a comenzar con el video, te invito a que te unas a mi pagina de discord y tambien Unos grandes saludos para todas las personas que aparecen por aqui Y bueno, ahora si, comencemos con el video Buenos dias, buenas tardes y buenas noches Como estan? Pau Casillos En el dia de hoy vamos a enseñarles como obtener la manera mas facil Los Robux De una manera tan sencilla que se que ustedes no conoceran Asi que pues quede tu gusto Porque yo te voy a enseñar lo que tengo que hacer principalmente Es colocar nuestro nombre de usuario de Roblox Asi como lo tenemos Luego tenemos que entrar a la pagina como se ve en pantalla Y lo que tengo que hacer directamente es el boton sencilla Ustedes podran ver que aca hay unas casillas de por arriba Ahora lo que tengo que hacer es bajar y completar los anuncios Si ustedes no saben completar entonces buscan en google o youtube Como completar y ponen el nombre Por ejemplo Spock the Papi como pueden completar Spock the Papi Y les dará ahí como completar tal vez les dará un documento O tal vez les dará el video y ustedes tienen que seguir los bajos Se que tardaría mucho pero igual sería una buena idea Ahora lo que tenemos que hacer es publicar promocode Si tenemos todas las promocodes ya la pueden ver Pueden parar cada uno y pueden copiar O bueno ya lo habrán parado ahí me imagino Y bueno estando en vuelta ahora lo que tengo que hacer es poner en ferrars Esto lo que quería llegar es porque nosotros vamos a tener que copiar este link Y mandar a un montón de usuarios mediante redes sociales o través de discord Y digamos un ejemplo si es que te mandaste a un amigo y ganaste Robux Entonces a ti te daría la mitad O sea es que la mejor plataforma que pudiéramos haber conocido Así que lo recomiendo un montón Como podemos ver acá ya hemos ganado tanto gracias a nosotros amigos Y pues la verdad estos también ganarían la mitad Si es que nosotros ganamos ganarían la mitad ellos Ya que estaríamos compartiendo una gran alianza Ahora lo que tenemos que hacer es colocar donde dice Withdraw Por ejemplo en Withdraw nosotros tenemos que colocar nuestro nombre Bueno la cantidad de Robux que tenemos que tener Y le tenemos que colocar Bye Y ya estaría nuestro Robux de una madera que robatita Y les recomiendo un montón Bueno mis amigos yo me despido Acuérdense que yo soy Grifoca Y nos vemos en un próximo video Adiós